Muy buenas Wargamers, hoy os traigo un nuevo truco del hobby, en este caso vamos a hablar acerca un poco de la iluminación las mejores condiciones, las formas más sencillas, más económicas para tener una buena mesa de pintura tener buenos materiales, pero sobre todo tener buena iluminación para poder seguir haciendo y desarrollando trabajos de pintura a cualquier hora del día o de la noche. ¡Vamos con ello! Hey Wargamers, ¿cómo estáis? Max es de Mala Wargames, una vez más bienvenidos a este el canal, desarrollando más contenido me hubiera gustado generar más vídeos, hablaré de ello en otro vídeo en breve, pero hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a un truco del hobby así que si lo vuestro son los trucos del hobby, pintura, coleccionismo, el universo de Warhammer 40.000 o el resto de productos de la casa Games Workshop considerad la opción de suscribiros al canal, dadle al botón de campana para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido al canal informes de batalla y muchos más materiales. Bueno, iluminación, vamos a ver. Yo lo primero de todo quiero decir que, como sabéis, yo soy un pintor amateur no tengo ni conocimientos ni estudios, aparte de lo que haya podido sacar de manuales o de cualquier información que hay en la red al acceso de cualquier persona. No me dedico profesionalmente hablando a esto, así que no tengo una experiencia o una, digamos, facilidad para un aprendizaje y una autodidacta, ¿vale? Así no más bien ver cómo lo hacen los demás y mucha práctica. Yo siempre digo, y esto es una de las cosas que dicen algunos, bueno, bastantes pintores, que es un 99% de práctica y un 1% de técnicas, ¿de acuerdo? Las técnicas hay que practicarlas para que salgan más y mejor. Si vais a los manuales de pintura, os van a decir que lo mejor es pintar con luz natural, ¿vale? Desgraciadamente muchas veces no podemos tener eso, ya que sea pues porque nuestra zona de pintura a lo mejor es un zulo o alguna habitación, algún traster o algún hueco de la habitación, incluso de tu propio dormitorio, donde a lo mejor no hay luz natural. O da la casualidad de que vives en un país en el que las horas de luz son bastante paupérrimas o la climatología no acompaña, ¿vale? Y en esos momentos pues tienes que aplicar pues luz artificial. Yo os aconsejaría, porque dependiendo del pintor, pues van a aconsejar uno, varios focos para matar los ángulos muertos, de sombras y tener la mejor luz posible y demás. Bueno, eso está muy bien si te vas a dedicar desde el punto de vista profesional, ¿vale? O quieres hacer un trabajo, pues impresionante porque tus dotes de pintura, tus conocimientos, así te lo permiten. También seguramente te van a decir, pues a lo mejor incluso las lámparas estas profesionales que vienen con lupas y demás, ¿vale? Para pintar el material de Warhammer 40.000, miniaturas escala 28-25 milímetros, incluso grandes vehículos, pues la verdad es que si tienes buena vista no hace falta lupas. Sí que es verdad que he visto, Fernando por ejemplo, se lo ha pillado unas gafas especiales que hay que te aumentan muchísimo más detalles y demás. Y eso, claro, por supuesto te va a beneficiar para el tema de hacer súper detalles. Pero bueno, vamos a plantearnos que nosotros lo que queremos es hacer un trabajo de tabletop, un trabajo estándar, un trabajo que queda muy bonito, que tiene un gran nivel de detalles y de aplicación de técnicas, ¿vale? Pero que en ningún momento vamos a hacer metal no metal ni vamos a tardar un mes y medio en pintar una miniatura. Vamos a tardar a lo mejor tres o cuatro días en pintar una figura porque no tenemos suficiente práctica o suficiente tiempo para hacerlo y tenemos que hacerlo más pausadamente, ¿vale? Por supuesto, estoy seguro de que una figura de este tamaño, ¿vale? Que a lo mejor tardo dos tardes en pintarla y dejarla a un nivel desde mi punto de vista bonito, ¿vale? Por supuesto, si se la diera Antonio Peña, pues... Antonio, un saludo desde aquí, por cierto. Seguramente a lo mejor se tiraría un mes y medio para pintarla entera o un mes, haciendo unos trabajos de pintura impresionantes, haciendo unos estudios del color de la leche y, por supuesto, estoy diciendo trabajar en un mes, haciendo también sus artículos PDF acerca de, pues, todo el desglose del trabajo, toda la técnica de color, toda la técnica de aplicaciones, vídeos streaming y demás, ¿vale? Le dedicaría tiempo, amor y cariño a esta figura más la creación de la peana escénica propia y demás. Bueno, por supuesto, esto no está aplicado en mi caso porque yo mi objetivo es pintarla para luego poder jugar con ella. Con lo cual, una figura que, al final, tenga un balón material de demasiado dinero, me va a dar miedo jugar con ella y no es mi intención, ¿vale? Bueno, ya, quitando toda esta morralla, lo más importante y lo más claro que os puedo decir es que os busquéis una lámpara, a ser posible una lámpara tipo de escritorio con el brazo este extensible por muelles o por cualquier otro sistema, ¿vale? Que hay varias versiones. Os compráis una luz, una bombilla LED de bajo consumo, ¿vale? Y hay dos versiones. Os van a decir, por ejemplo, que tengáis una luz blanca y una luz cálida, ¿vale? Por dos razones. La primera, la luz blanca es una luz muy intensa y vais a tener una luz cálida que es la que os va a hacer la luz de la sala, una luz para los ojos, ¿vale? Tenéis una luz de focalización y una luz de entorno para que la vista no se canse. Lo segundo que os aconsejaría es que, o bien con papel, voy a apagar esto para que lo veáis, o bien con papel, pues, de horno, ¿vale? Lo primero de esta luz, digo LED, sobre todo porque no se calientan tanto, ¿vale? Tenir una lámpara de estas al lado, ahora que llega el verano, pues, es un poco tostón el calor que puede dar, ¿vale? La potencia lumínica que genera es muchísima, pero con esto, pese a que está fastidiando muchísimo la cámara, se ven perfectamente los detalles, ¿vale? De la figura a tratar. Al ser un móvil, puedes regular la altura, ¿vale? Y no pierdes el ritmo del detalle. Lo lógico o lo inteligente, si tenéis la opción, sería tener dos lámparas, ¿vale? Una en cada lado para no tener ángulo muerto de sombras, ¿vale? Pero con una sola también os podéis apañar sin ningún problema, ¿vale? Vamos a ir a la forma económica. La forma económica sería una sola lámpara y una lámpara auxiliar o una luz de sala, ¿vale? Yo estoy intentando ahorrar el máximo posible y a maximizar la eficiencia energética de la casa, así que, pues, una luz de bajo consumo o una luz LED cálida, una luz LED blanca, una protección para que... De hecho, por ejemplo, esta si quisiéramos bajar la potencia, podríamos ponerle, porque lo he visto, varias opciones, una bolsa de plástico blanca, el papel que tengo ahora mismo de horno. También hay otra opción, un papel de horno, pero el color marrón, ¿vale? Para que la luz pierda intensidad y entonces sí obtendríamos este tono cálido o muy parecido al cálido, ¿vale? Que también nos serviría para pintar. Pero ya he dicho, seguramente os van a recomendar que tengáis dos focos, una a cada lado para matar los ángulos muertos de sombras, pero desde el punto de vista económico, con una sola lámpara que os dé suficiente potencia lumínica es más que suficiente, ¿vale? Otra de las cosas importantes, aunque esto no tiene nada que ver con la luminosidad, es la postura. Si vamos a intentar estar aquí durante muchas horas pintando, la mejor postura es que intentar que la figura no esté... Pintar la figura a vuestra altura. Esto significa que estéis en una posición cómoda, relajada, que no os encorvéis. O sea, básicamente, en este caso, en mi caso ahora mismo, tal como estoy mirando a la cámara y demás, lo que tendría que hacer sería bajar un poco la silla, ¿vale? Que lo haré después, para tener una postura lo más relajada posible y cada 15-25 minutos, más o menos, levantar el culo y dar una vuelta, ¿vale? Para que te vuelva el riego bien a las piernas, para que estires la espalda, descanses la vista, en fin, ya sabéis. La vista es muy importante, chicos, y una potencia lumínica grande, ¿vale? También ayuda a fastidiárosla. Así que tened muchísimo cuidado, ¿vale? Y poco más. Hasta aquí este vídeo de truco de hobby. Me gustaría, por favor, que me dejarais comentarios. Sí que es verdad y siempre digo que lo mejor es la luz natural. Hay mucha gente que me va a decir que se pondrá la luz de arriba, ¿vale? Yo tengo una luz potente arriba, también me serviría para pintar. El único inconveniente es que, bueno, llegadas a ciertas horas de la noche, sobre todo si tienes más gente en casa, cuanto menos radiación lumínica salga del zulo en el que estás pintando mejor. Entonces, tener las luces encendidas en la casa, no es... en fin, yo no me siento cómodo con ello, por decirlo así. Pues nada, hasta aquí este vídeo cortito. Gracias por todo y nos vemos en otra. ¡Happy Wargaming!